Amados, muy buenos días. Mire, pues aquí seguimos hablando acerca del tema de la oración. Y hay una cita en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6, cuando dice, cuando ores, vete y refúgiate en tu habitación y cierra la puerta. Ay, amados, mire, yo soy un apasionado lector, pero también soy un apasionado a la tecnología. Tengo mi iPhone, tengo mi iPad y tengo cualquier gadget que usted se pueda imaginar. Después de un tiempo me di cuenta que no podía leer adecuadamente porque tanto mi celular como mi iPad como muchos otros dispositivos están llenos de notificaciones. Al grado que tuve que regresar a la escuela antigua y me tuve que comprar un lector digital, para mí me funciona. Hay mucha gente que prefiere los libros de papel y los apoyo totalmente. ¿Y sabe por qué? Porque aquí no hay notificaciones, porque aquí no hay disponibilidad. Y aquí está solamente lo que tenemos y lo que podemos leer. Si agarro un libro de papel también. Pero fíjese también otra de las cosas bien importantes. Estamos en una época de mucha confusión y de muchas distracciones. Y hay veces que a mí me da pena despertar y darme cuenta que antes de haber orado, antes de haber dado gracias, antes de haber respirado profundamente, y agarré este y empecé a llenar mi cabeza con las cosas que están aquí adentro. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que la mayoría de las cosas que están en nuestros celulares no son importantes ni relevantes, simplemente son aspectos de la vida de otras personas, chismes y qué sé yo. Hace unos días empecé a leer un libro que se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, que es el Club de las 5 de la mañana. Y es un libro sobre hábitos, que para mi gusto siempre yo le digo los hábitos y las costumbres son cosas diferentes, realmente es de costumbres, pero lo voy a dejar en hábitos porque creo que es la palabra que más se usa. Y habla de que si empezamos nuestro día a las 5 de la mañana, vamos a tener una mejor concentración, vamos a tener una vida más enfocada, vamos a tener una vida más exitosa. ¿Y sabe por qué? Porque a las 5 de la mañana no hay chismes en el WhatsApp, no hay gente que esté publicando ya cosas en el Facebook y en todos lados. Y es una hora en donde ni siquiera ha salido el sol. Entonces tenemos la oportunidad de enfocarnos 100% en quien es Dios. ¿Le hace sentido? Jesús lo recomendó, le decía, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, dice, Cuando vayas a orar, ve a tu habitación y cierra la puerta. Mire, yo no le voy a negar, yo soy de las personas, tengo, mi tía me regaña todo el tiempo, me dice, ¡Oiga, le quiero platicar algo! Y le digo, ¡Ay, claro que sí! Y estoy así en el celular, ¿no? Y no dice nada. Y se espera hasta que yo baje el celular para empezar a hablar conmigo. Y ¿sabe qué? Tengo que reconocerlo, tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué tendría yo que estar en una conversación con una persona que está frente a mí, a la par que estoy en conversaciones que realmente no son, con todas las demás personas del WhatsApp y del Facebook y del Instagram y del TikTok y que no sé qué tantas cosas, o de mi correo electrónico? Si no tenemos la capacidad de entregarle nuestra atención y nuestro respeto a las personas que están enfrente, mucho menos vamos a hacerlo con Dios. ¿Usted quiere aprender a orar con Dios? Aprenda a aburrirse en la presencia de Dios. Vaya y busque un lugar que sea íntimo, como su habitación. Cierre la puerta, pero no solamente cierre la puerta física. Cierre las puertas digitales. Cierre las puertas de distractores. Se pare un tiempo. Es más, mire, haga una cita con Dios. En la noche cuando vaya a dormir, dígale al Señor, Señor, ¿qué te parece si nos encontramos mañana? Le voy a poner el ejemplo, a las cinco de la mañana. Y a esa hora que usted se levante, sí, levántese, vaya, lávese la cara para que no tenga sueño. Señor, sálgase de las sábanas, por favor, no vaya a cometer el error de quedarse dentro de las sábanas con el pretexto de empezar a orar mientras está acostado y acurrucado en sus sábanas. Se lo digo por experiencia, se queda uno dormido y normalmente está uno más pensando en qué rica está la cama y qué, qué, no sé qué tantas cosas y de repente pum. Agarre, levántese, tienda su cama, lávese la cara. Si puedes más, bañese y prepárese y vaya delante de Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Y luego pregúntele, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dele la oportunidad al Dios que a lo largo y ancho de toda la Biblia no hizo otra cosa más que hablar, que haga lo mismo con usted. Ese es su propósito. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que las personas que estaban en presencia de Jesús normalmente estaban escuchando, que normalmente tenían su atención enfocada en Él. ¿Quiere orar? Aprenda a cerrar los distractores de su mente y de su corazón y aprenda a escuchar a Dios y entonces se dará cuenta que tiene una oración mucho, muy efectiva. Que Dios le bendiga. Nos vemos pronto.